Uno que está aquí haciendo patria es Rey John, que va a estar el día primero en la Roca de Yaguate y el 26 en Preti de Baní. ¿Tú viniste de Puerto Rico, papá? Sí. Bienvenido. Gracias, gracias. Estamos recién llegados de una gira que teníamos por Puerto Rico. ¿Vas de gira a Curazao también? Sí, vamos de gira a Curazao, a Aruba en este año. Estamos invitados también a un gran evento en los Estados Unidos, en Ionares Palace, así que estamos en eso. Oye, estás rompiendo el tema de vagamundo. ¿Tú sabes que tenemos un concurso aquí con Ricardo Montaner, que va a estar el 20? El 18. ¿El 18? Sí. ¿Es el 18? El 18. ¿Seguro? Pero que ya está vendido el 18, es una función extra. Ah, pues entonces a la extra vamos tú y yo y los que vengan. Ok. Exacto. Hazte un pedacito de Ricardo Montaner. Como tú sabes, rompe. Y que la gente empiece a escribir que queremos regalar taquillas, gracias Cesarito Suárez. Mañana le vamos a dar duro a esto. Vamos, un pedacito de Ricardo Montaner. Hazte el momento, acércate a mí. Quiero ver tu cara hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. No sabes finir. Yo, que te amé. Mi ilusión. Que te di mi corazón. No pretendo que mereces olvidarme, no. Yo, que mis sueños te entregué. Mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. Ustedes ven que yo no me equivoco. Una estrella. Señores, nos vemos mañana. Este ha sido el show del mediodía que sale para todos y también para Rayón. Con Rayón nos vamos mañana. Nos vemos. La vida hay que vivirla como un vagabundo. Que vive sin problemas, sin pensar en nada. No tiene compromiso ni preocupación. Tampoco le interesa saber del amor. Hay que disfrutarla cada instante. Total, como quiera la gente se muere. Aunque sea rico o sea pobre, al final, todos somos iguales. Por eso no me vuelvo a enamorar de amor. Ya yo no vuelvo a entregar mi corazón. Ya yo no vuelvo a creer en el amor. Si soy magabueno, no me importa el mundo. Un vagabundo, un vagabundo, que no tenga corazón. Un vagabundo, un vagabundo, que no tenga sentimientos. Un vagabundo, que no tenga conocimientos. ¡Suscríbete al canal!